Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general. Libra, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Si tú estás viendo este vídeo y no estás suscrito, por Dios, suscríbete que es gratis, ¿vale? Y activa las notificaciones para que te estén llegando los avisos de tus siguientes lecturas que habrán varias interesantes este mes de octubre. Empezamos con la carta de la lupa, la cruz. Justamente cuando yo he sacado la segunda carta, sonaba, tu deseo está mucho más cerca de lo que te piensas y aquí está Libra. Vale, en fin, te explico, empezamos con la carta de la lupa. En primer lugar, Libra, algunos de vosotros estáis atendiendo a algunos asuntos que se te está pidiendo, por favor, que estés muy atento a los detalles, ¿vale? Que no dejes que se te escape algún detalle, como si es que tú estás rellenando algún tipo de documento, lo que sea, que estés muy atento, que lo hagas bien, porque a lo mejor habrá que volver a repetirlo. Ahora mismo, pues como que tenéis mucha influencia muy bonita en tu signo, que felicidades para la gente que ha cumplido y que está por cumplir años y que cumpláis muchos más. Hay muy buena influencia en tu signo, por lo tanto, muchas cosas van a funcionarte bien. Es verdad que cuando el sol está en Libra, o sea, en tu signo, depende de la energía de cada uno. Hay gente que está bien, hay gente que no está muy bien, ¿vale? Pero siempre se puede manipular a esta energía con el fin de que te dé, vamos a decir, una mejor cosecha, ¿vale? Porque hasta que vuelva a estar el sol en tu casa, un año, ¿ok? Por lo tanto, que vamos a estar atentos a este tipo de detalles. También hay cosas que tú estás buscando, ¿vale? Vamos a decir que estás fijándote en el que por qué una situación o cuándo va a darse una situación, no sé. Tu mente está en algo, ¿ok? No hace falta que sea negativo, a lo mejor es algo bueno, pero que a tu alrededor, justo a tu lado, hay alguna señal o hay algún tipo de detalle que podría ser esa pieza que necesitas, ¿ok? Esto nos ocurre muchas veces. La siguiente carta es verdad que está relacionada con los lutos, está relacionada con las energías un poquito bajas, pero no necesariamente. Es la carta de espiritualidad, por lo tanto, si tú estás, da igual tu religión, es verdad que ha quedado una, lo que es la cruz, pero da igual, ¿vale? O sea, depende de cada uno, obvio. Si tú eres una persona de meditar, pues en estos días medita más. Si tú eres una persona de rezar, pues reza más, porque actualmente, mientras te estoy haciendo esta lectura, la luna está o está a punto de llegar a tu casa 12, ¿vale? Y esto le da a una persona, pues, cierta energía de bajón, no te recojas mucho tu pelo, Libra, o sea, que sí, sí, que sí, te lo recoges, que no ha de ser tirante, que digamos, o sea, que dejes, que la dejes un poquito floja la cola, ¿ok? Que la dejes un poquito floja, porque si no, fatal. Total, que reces, que medites, que hagas lo que tengas que hacer, eso que te acerca a tu lado espiritual, que escribas, no lo sé, porque aquí vas a tener una racha de buena suerte, muy buena suerte, Libra, pero que también está hablando de que probablemente si en estos días llegaste a notar como la mala suerte, he estado por todos lados, la casa 12, la casa vacía de suerte, ¿cómo se evita esta mala suerte? Bueno, rezando, meditando, afirmando, lo que sea que hagas y donando algo por la calle, como si es un puñado de arroz a los animales y palomas y hormigas, lo que sea, ¿vale? Que ayuda muchísimo a evitar esa influencia un poquito así a esa, ¿vale? Pero que fíjate, con eso, fíjate, con esto se te viene la buena suerte, la buena suerte. Algo te sale bien, algo te sale bien, con lo que es la casa 12 hay retrasos, hay cosas raras, pero haz lo que tengas que hacer, que la cosa aquí va a salirte muy bien. La carta de los niños y mensajero, Libra, aquí, para la gente que tenga hijos en estos días, como que estás muy atento a la situación de tus hijos, no digo que antes no, no sé, quizá pues esta semana quieres hacer algo con ellos, quieres llevarles a comer ahí, quieres allá, entonces pues esto es una energía buena, no ha de ser algo negativo, algo le está sucediendo, Dios no quiera. Ahora tengas hijos o no, esto es una energía de ilusión, esto es una energía bastante bonita, esto nos está hablando de que Libra en estos días está soñador, y es que es la casa 12, ¿ok? Estás algo soñador, que estás visualizando, estás haciendo lo que sea, es una energía buena siempre y cuando tú estés armonizado, que arregles un poquito de tu energía, porque si está mal, o está muy de bajón, estas ilusiones, pues claramente van a ir por ese lado de, ay, que esto no va a ser, que esto va a ser complicado, pero si uno está vibrando en una vibra un poquito más entusiasta, que digamos, un poquito más armonizada, claramente va a verle su lado bueno a las cosas que digamos, ¿ok? La carta del 1 habla de mensajes, de comienzos, de notificaciones, ¿vale? Cosas que se dan de golpe muchas veces, a lo mejor estás viendo la tele y pum, de repente te llega algún comunicado, es verdad que está hablando de cosas escritas, pero que podría ser una llamada, por ejemplo, un audio, ¿vale? Pero en general, sea lo que sea o como sea, es un comienzo, es un comunicado que te va a gustar, cierto mensaje, vamos a decir, y tú ya lo aplicas a tu situación, es algo muy bueno que va a significarte, cierto inicio o comienzo que tú quieres. Entonces, el cierre, la carta del anillo, compromiso, ¿vale? Y esto no necesariamente ha de hablar de cosas de pareja que a lo mejor está hablando, pues, de algo laboral, está hablando, pues, no sé, de algo a lo mejor que una persona, pues, que se está ofreciendo ayudarte en algo o lo que sea, o sea, tú estás atento a ver si una persona, pues, a lo mejor va a decirte que sí, que sí, te mejora tu condición laboral y al final que sí, pero, y esto muchas veces requiere una firma de papeles, una firma de anexos, quizá, lo que firmas, lo que firmas. Esto, si se da antes del eclipse, tienes que estar muy atento a lo que firmas. Yo no digo que van a querer engañarte ni nada de eso, pero a lo mejor hay una cláusula que tú necesitas repasar, revisar, revisar, que te expliquen o modificar. A lo mejor llegas a un acuerdo con esa gente y que modificáis algo, ¿ok? En fin. Esto va a significarte, Libra, que vuelvas a hacer algo que a lo mejor tú no quieres hacer, ¿vale? Que vuelvas a hablar con una persona, que vuelvas a hablar de algún asunto, que vuelvas a coger el bus, que no te gusta coger el bus, que vuelvas a ir a una oficina que a ti no te gusta ir porque siempre hay mucha cola, lo que sea, que vuelvas a repetir algo, pero va a ser la última vez que lo hagas. A lo mejor ahora que lo haces sí que obtienes ese éxito. Muchas veces tú estás haciendo algo y no te sale, no te sale y dices, y es que encima que tengo que hacerlo y hace lo que parece esto un laberinto de locuras, pero no, te sale bien, Libra. Mucha bendición y buena suerte. ¿Qué más queremos? Una energía espectacular. Buenísima, Libra. Libra, te pido que me aguantes la voz, que estoy con un poquito de voz de Manolo, si es que estoy resfriadísima o con alergias, no lo sé. Desde ayer, que no hago otra cosa más que la chum-pachum, así que aguántame la voz un poco. En fin, Libra, vamos a ver ahora este tarot que nos cuenta. Vamos a dejarlo así y esta vamos a dejarla aparte. Ahora, al final de este vídeo te aparece la lectura de Aries también, tu lectura de octubre, de la que hemos hablado de mucha cosa, y la lectura de Aries, que al fin y al cabo es tu signo opuesto y con algo te aparece, algo te aporta. Comenzamos por la carta de seis de bastos, el mundo y el as de espadas. Aquí nos ha quedado el arcano de acuario, una carta que habla de lo que es la vida social, la vida social como si es por las redes, a lo mejor que te dedicas a algo mediante las redes, o que estás llevando algún tipo de proceso mediante las redes, como si es rellenar algún tipo de petición. Vamos a decir, ok, o algo así, va a salirte bien, o que hay mucha posibilidad de que esto al final sí que te salga muy bien. Bien, empezamos por la carta de seis de bastos, signo de libra, y esto nos está hablando de que a lo mejor si algunos de vosotros en estos días que tuvisteis, o si ya ahora hay una energía de desafíos, ¿no? En tu día a día hay complicaciones, o tú estás a lo mejor algo tenso, que muchas veces no es lo que le rodea a uno, sino es su misma energía que a veces está algo tenso y lleva sus desafíos cotidianos de manera un poquito más así tensa y aparece una energía de lo que esto viene, una energía de cinco de bastos. Te está anunciando pues que vas a superar esto con mucho éxito. Veo que vas a tener aquí mucho reconocimiento social, ¿vale? Te vuelvo a decir, ya sea por las redes, ya sea pues la gente que te rodea de manera física o virtual, tú vas a tener aquí mucho reconocimiento. También que para algunos con esta carta del mundo, signo de libra, una de dos, o tú estás recibiendo este reconocimiento que te va a ayudar a elevar tu situación así social o laboral al siguiente nivel, te está ayudando a elevar esto de manera muy buena, pero también hay una energía de regresar al origen. Regresar al origen como si es a tu país de origen, a tu barrio de origen, a visitar una amistad o tu mamá, tu papá, lo que sea. Es una energía muy buena, pero con la carta del mundo que a lo mejor esto es algo lejano, lejano geográficamente hablando porque la carta del mundo no viene a hablarnos mucho de tiempo, sino de geografía, ¿vale? Signo de libra, que se me da que aquí hay algo más, aquí hay algo mucho más grande que se está dando de manera cotidiana, ¿vale? Lo que significa que no es de repente boom, se dio, sino de manera gradual, pero ya con la energía de fuego muy rápida se está dando esto, gradual, ¿ok? Pero vuelvo a decir rápida, pero se está dando que te va a ayudar a finalizar con una situación, con algún asunto que se repetía mucho y era una cosa de que se repetía muy a menudo, ya sea pues algo kármico, algo económico, algo laboral o familiar, lo que sea, pero esto ya está. Llegó el fin de esta situación, pero que este final se está dando con mucho éxito, ¿vale? Que también que tenemos las energías, a lo mejor, de una persona que está regresando a tu vida con la energía de este mundo, o sea, de este mundo, de esta carta. Estamos hablando de que probablemente es una persona o que vive lejos o es una persona que tiene que coger su coche y, bueno, es un rato en el coche, ¿vale? O a lo mejor de su nacionalidad, religión, lo que sea, no es la misma que la tuya, ¿vale? Pues eso, no sé quién es, una amistad, no sé quién es o que a lo mejor es tu hermano, pero que su nacionalidad es, no hablo de origen, digo de la actual. En fin, con la carta de las de espadas, signo de Libra. Yo te veo con tu camino muy abierto y que sobre todo yo te veo muy claro hablando, claro, con la energía de Mercurio encima de ti, que digamos, hay mucha claridad, mucha claridad a la hora de comunicarse, mucha claridad en tu mente, si es que, para que veamos, ¿no? Que sí que estamos viviendo muchos eventos muy fuertes, pero al fin y al cabo, por ejemplo, Libra que cierra su ciclo kármico, te han colocado un planeta que, digamos, que te ayuda con esa claridad para que tú también entiendas muchas cosas a la hora de comunicarte, que tengas esa claridad y esa efectividad y esa asertividad, ¿ok? porque muchas veces quieres hablar, pero como la cabeza está hecha un lío, la comunicación viene a ser lenta, lenta o enredada, que al final es que hablamos de todo, menos de eso que necesitamos hablar. Vamos a ver qué más signo de Libra hay, como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. A ver, ahora, vamos allá. Ahora, el 10 de oros y el loco. El 10 de oros, pues es una carta que representa la casa, el hogar, lo que nos inculcaron, pero que también anuncia que todo esto que se está dando va a ayudarte o hará, que en tu casa pues habrá mucha abundancia, mucha abundancia. O sea, cuando hablamos de tu arquetipo de una energía tuya de 10 de oros, pues hablamos de una persona que realmente está, que quiere darle la buena vida a la gente con la que vive, a sus hermanos, a su mamá, a su papá, a sus hijos, a sí misma, lo que sea. ¿Vale? Aplícalo a tu situación cada uno con su vida, que digamos, ¿ok? La carta del 10 de oros como un arquetipo de una persona es esa que llega a su casa, cierra y le da igual el vecino, la vecina, esta que cuida de su casa, de la gente que vive allí, ¿vale? Es una energía muy buena, que cocina, ya sea hombre o mujer, aquí da igual, es una energía de cuidar. Pero cuidando desde esa riqueza o esa abundancia. A lo mejor que tenéis algún tipo de papeleo que arreglar que está relacionado con algo económico, como si es libra, digamos, alguna pensión, una herencia o algo similar, ¿ok? Por lo tanto, esto es una energía muy buena, pero algo como que ya va a quedar porque cuando hablamos de una energía de 10, es como ha llegado a su final. Pero con una carta de 10 de oros, es eso de decir, ya está, esto está yendo bien, pues ya está, está bien. Es una energía de que de verdad, ¿qué sabes aquello de que tengo más de lo que necesito? ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando una persona está armonizada y tal, empieza un ciclo nuevo, claramente, que es el loco. El único punto que tiene el loco es que no es consciente de los riesgos de esa nueva etapa. No es nada malo. Lo único que, o sea, no es algo favorable, pero tampoco algo que desgracia, no. Lo único que te dicen, reflexiona antes de actuar. Antes de actuar y ya está. Porque este loco, por muy libre que sea y tal, está actuando desde un 8 de espadas, desde una energía de querer esta libertad, de querer irme de esta situación. Porque a lo mejor hasta que logré esto del 10 de oros, ¿vale? Me ha significado demasiada carga, me ha significado demasiado sacrificio, demasiado karma, demasiado de todo. Por lo tanto, ahora me apetece hacer algo nuevo, el loco, una vida nueva, aventura nueva, cosa que está muy bien. Y muchas veces aquí hablamos de un alejarnos de manera geográfica del sitio actual. Como si es irnos de vacaciones. Olé, muy bien. Pero organiza bien. La carta de este loco es el como el que se coge y dice, el que coge y dice, me voy a Japón. Pero que no se ha mirado ni el alojamiento, ni si hace calor ahí, ni si le llegará económicamente hablando. Coge y se va. Coge y se va, ¿vale? Por lo tanto, este es el único punto que hay que tener en cuenta y ya está. Consta y aquí consta y vuelve a constar que comienzas una vida nueva. Muy acorde que digamos con tus deseos y con esa vida así que tú quieres llevar vida social también, ¿vale? Si tú dices, pues no, yo vida social no quiero, pues quizá conoces a una persona buena. O al menos vamos a decir, esa gente que tú vas a conocer va a ser la justa pero la necesaria. Sigamos, el 2 de oros. El 2 de oros anuncia cambios. Anuncia, ves, esto es lo que te digo. El 2 de oros anuncia para mí esa persona que no da basto. Que no da basto. De un 10 de oros, si esto es económico. Y pasamos a esta carta de 2 de oros, mucho cuidado. Cuando una persona, vamos a decir, no puede vivir en esa abundancia, depende de la energía de cada uno, pero también depende de la carta natal de cada uno, de su Saturno y tal. Aquí está el punto de muchos de vosotros porque ha quedado aquí. Porque cuando no es consciente de lo que tiene, cuando es demasiado generoso, cuando es descuidado, vamos a decir, con lo que tiene. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vale, esto es como si, por ejemplo, tú estás que recibes, por ejemplo, una herencia, una pensión, indemnización o lo que sea. Y se viene alguien, por ejemplo, que te dice, ¿qué te parece si con eso hacemos no sé qué? Claro, como si es tu dinero, la gente tiene un mogollón de ideas y aquí te salen esténs por todos lados. Pero cuando no, pues no. Así que mucho cuidado. ¿Qué te parece si hacemos este loco, inocente, confiado y todo lo que tú quieras? Que también lo que te ha quedado con esta carta de este niño de aquí, que no hay que ser tan crédulo. Esto, vale, dice, vale, va, 12 oros altibajos económicos. Hace un rato estaba arriba y ahora de repente abajo. Eso ya es algo tuyo. Eso ya no es ni Dios, ni Saturno, ni el karma, ni las influencias, ni un milagro. Esto es algo tuyo, ¿vale? Así que libra mucho cuidado con esto. Ahora, ¿ves? Y volvemos al ocho de aires. Porque si este loco actúa desde un ocho de aires, es lo que vamos a tener al final. Mucha preocupación y ahí, Dios mío, y ahí no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Qué vamos a decir? No pasa nada, pero sí que pasa. Vale, libra a Dios no quiera. Así que mucho cuidado con esto. Ahora, si esto es el regreso de una persona a tu vida, sea quien sea esa persona. Tu hermano, tu hijo, tu ex, tu vecina, quien sea. Esta persona queriendo poscumplir. Porque este 10 de oros, que tanto como la carta del anillo, habla de compromiso. Pero con el loco no va a cumplir. A pesar de que tú tienes las reglas bien puestas. Que digamos, hombre, el sol está en tu casa. Por lo tanto, es que es normal que sea así. Y Venus está en tu casa 2. Por lo tanto, estás ahí mirando cosas a largo plazo. Pero con este loco, no sé, ya sea por el eclipse, por lo que sea, compromiso que el loco jamás cumple. Nunca cumple. Nunca, jamás, puede, de aquí a años. Pero actualmente, nada. Y este 2 de oros, discusión por todo y por nada. Que luego se está viendo una reconciliación. Pero que volvemos a lo mismo. A lo mismo de siempre con ese 8 de aires. Ay, Dios mío, ¿para qué habré hecho nada? ¿Para qué le habré abierto la puerta? ¿Para qué le habré cogido esa llamada? Y todo lo que conlleva, ¿vale? Yo te digo lo que veo. Tu suerte va a verse afectada. Porque, hombre, si estamos en un cierre kármico. En el que la vida te dice, siga hacia adelante. Y yo lo que hago es regresar hacia atrás. Pues todo lo que se iba a dar, va a parar. En el caso de que esa persona haya hecho una evolución. ¿Vale? Pues claramente la situación cambia. Cambia mejor. Pero aquí, el loco, ¿qué cambio ha hecho? Nada. En fin. Me eliges la opción 1, la opción 2, la opción A o la opción B. Si necesitas de una pausa, le das a pausa, yo empiezo. La opción 1, la reina de hielo. Esto es una carta, signo de Libra, que nos está hablando y nos está diciendo, a veces le estás buscando todos, pero este grupo, porque hablamos de este grupo, número 1, buscamos, vamos a decir, que la vida, que la culpa es de la vida, del karma de mi mamá, de mi papá, pero te está diciendo que el que causa esta situación eres tú. ¿Vale? No digo que es tu culpa ni mucho menos, pero por ejemplo, que tenía que haberme fijado en esas situaciones hace años atrás, que tenía que haber rechazado esa situación hace años atrás. Esto lo hemos hecho todos. El que te diga que sí, miente. El que te diga que sí, que yo desde el inicio, bueno, sí, ahora quizá, pero en algún rato, pues habrá, se habrá quedado en una situación queriendo, como llegar a sentir esta calidez, este calor, que la reina de hielo no va a percibir hasta que se dé cuenta de que soy yo el que está o la que está con esta frialdad emocional. Había cierto luto, había algo que te cambió mucho la vida, ha habido alguna pérdida emocional, económica, lo que sea, que te puso en ese 10 de espadas, decepción. Y a partir de allí, pues que mis acciones llevan este exigir, cosa que está muy bien. Pero esto viene a ser como la carta de los enamorados, al revés. Cuando me das, yo doy. Pero eso hace que por mucho que yo esté recibiendo, no doy. Porque siempre, siempre, ni aunque esto dure 80 años, puede quede, pero de manera cotidiana, o quede de manera muy fina, que digamos, por mucho que me dé, siempre voy a ver, voy a buscarle esa perfección. Y nunca le voy a ver esa perfección, porque hay algo en mí. El que dice que no, no hablo con ese grupo. Y más ahora que estamos viviendo un cierre kármico. En fin, la segunda opción, o la opción B, el loco, el loco. Una energía de Saturno en Acuario. Una energía que está hablando Libra cuando esto está sucediendo. Es esa persona que no encaja. Que no encaja en su sociedad o en ese ambiente en el que ha nacido. Es diferente, especial. Tiene una locura que todos necesitamos en esta vida, porque si no sería un asco y un aburrimiento. Esta locura que es necesaria. Esta persona que no le hace mucho caso al ego, que digamos, ¿no? Porque muchas veces el ego dice, no te vayas de esa relación, porque si no todo el mundo va a hablar. Y el loco dice, anda ya, que le zurzan a todo el mundo. Yo me voy. Lo que busca es su libertad. Lo que busca es estar bien. Lo que busca es vivir bien. Bien, y Mercurio en Acuario, vamos a decir mucho. Si tú realmente te llegas a trabajar la parte esta, con la que te relacionas con la gente que hay a tu alrededor, la verdad es que te veo, y fíjate, justo te ha quedado la carta de Acuario. Una vida social muy bonita, ¿vale? De mucho reconocimiento, de mucho de todo. Para la gente que dice, pues no, me da igual. No da igual, no da igual. Al no ser que tú te levantes por la mañana y que encuentres ahí un billete de 500 euros, que no has de ir a la calle a trabajar, a ganarte eso. Como si es online, seguramente vas a tener que hablar con alguien. Todo el mundo busca reconocimiento de su esfuerzo, ¿vale? Porque claro, es tu medio cielo. Si tú no lo estás llevando bien, si tú dices, no, 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 ahí nos desequilibramos. Tampoco te estoy diciendo que digas que sí a todo, pero es algo necesario que haya un equilibrio. Pero esto es una carta que te está diciendo que te des cuenta de que probablemente estés en este cierre cármico y todavía te queda por cerrar con alguna creencia, ¿vale? Con algo que te han inculcado. Duele muchas veces, pero nadie dice que va a ser coser y cantar. Déjame saber ahí abajo, Libra, si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Libra.